Uno más, venga vagoneta, uno cortito de vagoneta, uno cortito de vagoneta, que van, ¿dónde va a estar? Planeta vagoneta, mi hija, te agradezco mucho. Dice abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Dice que fui a supermercado y vi los precios. ¡Excelente! ¡Voy a la actualidad! ¡El último! ¡Venga, venga! ¡Fuerte el aplauso! Uno suavecito para los chicos, uno suavecito para los chicos. Suave, suave, sí. Che, ¿saben por qué se llama piña colada? ¿Por qué? Porque quedaba mal, ananá en el ojete. No, 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 no. Cortame la música. No, 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 no. No, no. Mi televisión es otra. Mi televisión es la de Borges. No esto. No, 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 no. Nos tenemos que despedir rápidamente, ya viene musical, gracias Orlando de New Custom, la camioneta amarilla. Torres, los recitales en vivo, buenísimo, no se pierdan, los 30 años de pasión. La escenografía es impresionante, hermosa, de 12 a 18 horas, bueno, con la conducción de Marcela Baños, el Pato Carré, Rosita, y todos, señores, señores. Sí, señores, nos vamos con el último musical, que suene las palmas, a ver la gente del otro lado. Llega la música de Tony, música de Marcela Baños. Buenas noches, Polémica, ¿cómo están? Vamos con los golosos, mañana. Son bien un polémico, ché. Y quiero ver, vamos al ritmo, vamos al ritmo. Sí, música. Así me ha volado llorar. Y es muy así, te tengo seguir. Pero es que estar en mis manos. Pero es que estar en mis manos. Y me he enamorado. Me he enamorado. ¡Vamos dijiste! Se descompuso la fronilla. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Y cómo decirle que te amo? Se me ha preguntado.